Vamos a un informe muy especial. Ángela Rojas habla con la ganadora de la beca Bill Gates. Una peruana va a recibir un millón de dólares para hacer una investigación muy importante. Pero veamos cómo Ángela nos lo cuenta todo. Adelante. Ella es Patricia García, médico cirujano de la Universidad Cayetano Heredia, médico internista de la Universidad de Miami y médico infectóloga de la Universidad de Washington. Decana además de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. A todos estos logros, desde el pasado fin de semana, se suma el ser la ganadora de una beca de un millón de dólares, otorgado nada menos que por el fundador de Microsoft, Bill Gates, a través de la Fundación Bill & Melinda Gates. Pero esto es una gran alegría y es el hecho de que se reconoce el trabajo de investigadores peruanos y yo creo que esto demuestra que el Perú puede, los peruanos podemos. Y por eso es que me da gran alegría, sobre todo porque hemos sido el único proyecto financiado en toda Latinoamérica y este es peruano. Patricia comenzó a estudiar medicina en el Perú. Antes de terminar la carrera, decidió salir al extranjero para especializarse, pero siempre con la visión de regresar a su país y desarrollar aquí todo lo aprendido. Yo soy de las personas que creen el país y yo decidí después de entrenarme regresar porque creo que la gente debe regresar a su país y debe trabajar en su país. Hace un año, inició el camino a lo que hoy ya es un triunfo. El proyecto, encabezado por la doctora García, fue inscrito por la Unidad de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. Es así que llega a ser seleccionado como uno de los ganadores. 600 proyectos en competencia a nivel mundial, de los cuales solo 32 han sido seleccionados para ser desarrollados con el total financiamiento de la Fundación Gates, creada para ayudar a la implementación de nuevas tecnologías médicas en países en desarrollo. La Fundación Gates, conjuntamente con Grand Challenges Canada, hicieron el año pasado esta gran convocatoria para lo que ellos le llaman los grandes retos. Ellos ponen dinero para investigar en el tema de grandes retos y esta vez han sido los grandes retos en las pruebas de diagnóstico. El proyecto de la doctora Patricia fue presentado en el área de implementación de nuevas tecnologías para volverlas sostenibles. Una de las cinco categorías del concurso, dentro de la que incontables proyectos competían solo por dos cupos. Uno de ellos ya es para el proyecto Futuros Brillantes. Una de las cosas más importantes para que un país desarrolle son sus niños. Y lo que nosotros quisiéramos es justamente enfocarnos en que esos niños que están por venir tengan un gran futuro. Pero para poder tener un futuro brillante tienen que tener un comienzo brillante. Y por eso es que este estudio se enfoca en salud materna y en salud en el niño en el primer año. El avance de la tecnología viene contribuyendo a mejorar la salud de la población mundial. Lamentablemente, no todos tienen acceso a estos adelantos, en especial los que menos tienen. A este grupo de la población es al que Patricia dirige principalmente su proyecto. Cada vez que hay alguna nueva tecnología que pueda tener sentido, obviamente que sea costo efectiva, que pueda llegar a todos los que se necesitan. Eso significa que esa señora, esa gestante que puede estar en una población rural, más allá de cualquier poblado de Quispicanchis o de Yurimaguas o de cualquier lugar en el país, pudiera realmente beneficiarse con lo que tenemos en el mundo moderno que es la tecnología y la innovación. Futuros Brillantes es un proyecto que busca crear un modelo para aplicar las nuevas tecnologías en todo el mundo. En especial, en la población compuesta por madres y sus niños recién nacidos en países en desarrollo. Un poco cada día van apareciendo nuevas pruebas diagnósticas de todo tipo. Las más caras, las más baratas, las más simples, las más complicadas. En realidad, todo el mundo está tratando de dirigir las pruebas a que sean más fáciles. Pero a pesar de que existen, por razones diversas, estas no son tomadas por los países. Y especialmente, por ejemplo, países como los de nosotros. Y cuando son tomadas, no llegan necesariamente a todos los que la necesitan. Y no necesariamente es porque sean más caras. Las cifras de muerte de mujeres dando a luz y las incontables muertes de niños menores de 5 años hicieron que la doctora Patricia abocara su proyecto a la salud materna e infantil. Este estudio se enfoca en salud materna y en salud en el niño en el primer año. Hay una cosa que la gente se olvida, pero cada año mueren un millón de mujeres por cuestiones asociadas al embarazo. Y alrededor de 8.8 millones de niños menores de 5 años. Y todo esto por causas que son prevenibles. Pero para poder prevenirlas, tenemos que tratar de captarlas a tiempo. Lo que se quiere conseguir es conocer por qué las pruebas de diagnóstico no llegan a los que más lo necesitan. Dejando atrás los temores y mitos de las personas. Y encontrar el mejor camino para que las tecnologías médicas puedan ser captadas por las personas más alejadas y más necesitadas de estas pruebas. Ya existen algunas de esas tecnologías. Vamos a tomar alguna que tenga que ver con salud materna y con salud infantil. Y vamos a utilizar lo que aprendimos para introducirla. Y evaluar si puede o no se puede. Funciona o no funciona. Eso significa que si somos exitosos, este modelo nos va a permitir, y esperamos que así sea, cada vez que hay alguna nueva tecnología que pueda tener sentido, obviamente que sea costo efectiva, que pueda llegar a todos los que se necesitan. En la primera fase del proyecto, los investigadores se dedicarán al análisis de los aspectos sociales y económicos que impiden la implementación de las pruebas de diagnóstico. Y en la segunda etapa, se aplicará la propuesta definida en la primera parte del proyecto. Una primera fase que va a ser el primer año en la que vamos a tratar de conocer un poco cuáles son los problemas, las necesidades, y también tratar de contactar a los diferentes actores, a los proveedores de salud, a las autoridades, a las comunidades, y también a pequeños empresarios y otros empresarios para conocer cómo se maneja todo el sistema este que tiene que ver con salud y con salud materna, infantil, necesidades, guías, etcétera. En el segundo y en el tercer año, lo que vamos a desarrollar nosotros es un modelo de cómo se podría, podría implementar una nueva tecnología. Pero la doctora Patricia no está sola en esta tarea. Ella tiene a su lado un equipo de profesionales que trabaja desde aquí y en los lugares donde se realiza el estudio. Costa, Sierra y Selva, Ventanilla en el Callao, Quispicanchis en Cusco, y en la provincia de Yurimaguas, lugares donde ya se está trabajando para lograr el objetivo. Esto no solamente es una persona a la que lo trabaja, sino lo trabajamos con un equipo, primero que es un equipo que tenemos dentro de la misma Facultad de Salud Pública, pero también con los equipos regionales en cada uno de estos lugares. Ya hemos estado trabajando en Ventanilla, por ejemplo, tuvimos una excelente experiencia con la gente de Ventanilla y la Dirección Regional de Salud del Callao, implementando pruebas rápidas, que son otro tipo de pruebas de consultorio para el diagnóstico de sífilis. Y creemos que lo que hemos aprendido también lo podemos seguir trabajando. Se espera el éxito de este proyecto para bien de las madres gestantes y niños peruanos, y para mostrar al mundo de qué es capaz el Perú. Espero que el modelo pueda ser exitoso, y que no solamente esté en tres regiones, sino que varias de las regiones quieran también trabajarlo, y no solamente eso, sino que otros países latinoamericanos, entonces que otros países también quieran hacerlo, al final todos somos hermanos en Latinoamérica, y de repente más allá. Entonces, yo de aquí a tres años veo bastante trabajo, pero veo bastante esperanza, y lo que espero es que en esos tres años tampoco nos quedemos solamente con este proyecto, sino que veamos cómo tenemos más fondos para ir creciendo y viendo otros temas. Hoy, la doctora Patricia celebra este triunfo, y nos deja una gran lección. Los peruanos podemos más si trabajamos en equipo. Felicitaciones a todo el equipo de Patricia García. Parece medio complicado cuando ella lo explica, pero estoy seguro que va a tener un efecto importante en llevar esas pruebas que son vitales en los primeros meses de embarazo, para descartar enfermedades, para incorporar tratamientos a la mujer gestante que le pueden devolver su salud a ella y a su hijo. Y ahora, decirles nada más que hay una cantidad enorme de tweets de respaldo a Laura Puertas, directora periodística de América Televisión. En fin, solamente decirles que voy a leer algunos acá que han sido muy conmovedores. La familia Vargas Llosa, en pleno, le da el respaldo a Laura Puertas, expresa su admiración y gratitud de peruanos a Laura Puertas y a Raúl Tola, que aparentemente también ha renunciado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta noche.